En esta etapa final, para poner en funcionamiento la central Hidroituango, la alcaldía de Medellín hace un reporte a diario sobre los avances. Estas obras implican una serie de pruebas que garanticen la seguridad de las comunidades aguas abajo de la presa. El alcalde Daniel Quintero aseguró que las alertas de Hidroituango aún se mantienen y se están realizando las pruebas necesarias para poner el proyecto en funcionamiento. Estamos haciendo las pruebas y ya empezó lo que uno podría llamar la etapa de encendido, que implica una serie de pruebas. Todos los días estamos reportando las pruebas que se están haciendo en el día y las que se van a hacer al otro día. Comunidades cercanas a la represa deben estar atentas al momento de encendido. A pesar de que el riesgo es mínimo, hacemos una alerta a las comunidades aguas abajo para que cuando vayamos a prender ese día de forma particular, tengamos mucha precaución, mucha atención. Seguramente habrá ese día algunos desalojos temporales de horas en algunas poblaciones de forma particular. Según el alcalde, hoy se están realizando pruebas de válvulas y de desempeño de las protecciones del generador, transformador y cable de la unidad de generación 2. Gracias.